Pili, el men quiere sentir lo que se siente construirlo de repente, huevón. O sea, no lo juzgues, ¿eh? No lo juzgues. No lo juzgues. Tú eres streamer, hoy, ¿qué hablas? Mira, yo me voy a quedar callado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me voy a quedar callado? Porque tienes razón, pependejo. Tienes razón. No tengo ni voz ni voto para hablar en nombre de ningún trabajador porque todos los streamers son unos vagos de mierda que no hacen nada por su vida, vagos de mierda, que están jugando videojuegos todo el día como cojudos sentados en su puta silla de mierda, ¿eh? Que no salen de su casa, que no socializan con Chasumare. Váyanse todos a la mierda. Pasado, pasado. A la mierda. No, Chad, no. No, no, no. Gracias, Decai, por tus seis meses. ¿Por qué te describes, dice? Pero ¿quién mejor que yo mismo para describirme, amigo, eh? ¿Quién mejor?